En el marco de su compromiso con la extensión y vinculación con el medio, la Universidad de Chile se ha dotado de diferentes mecanismos para fomentar proyectos que democraticen el acceso al conocimiento. Uno de ellos es el Fondo Concursable Valentín Letelier de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones, que desde 2010 ha financiado cinco proyectos anuales que articulan iniciativas universitarias con la comunidad, tanto local como regional, que proponen soluciones multidisciplinarias a problemas que se abordan triestamentalmente. En 2017, los proyectos beneficiados abarcaron áreas tan variadas como la educación ambiental, la realización de talleres socioartísticos para reos de la expenitenciaría, la promoción de la salud y calidad de vida, participación juvenil y producciones mediáticas en colegios públicos y talleres interculturales. El proyecto Vidas Invisibles, talleres socioartísticos para la educación pública en la expenitenciaría de Santiago, combinó los esfuerzos del Liceo de Adultos que funciona en el penal, el Departamento de Teatro de la Facultad de Artes, el Área de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales y el Núcleo de Estudios Críticos de la Diversidad, en la búsqueda de fomentar la inclusión y no discriminación de las personas privadas de libertad y el respeto de los derechos humanos. Al principio pasaba mucho que nos decían, no, no sabemos, o las manos las voy a hacer como usted quiera que la haga, como está bien hacerlas. Y nosotros les insistíamos en que no, que no hay una manera buena o mala de hacer las cosas, sino como realmente las manos que ellos quieran. Y si quieren tener las manos de cuatro dedos o más grandes, está bien. A lo largo de los meses de trabajo, los participantes del proyecto pudieron desarrollar grados importantes de confianza con los profesores del liceo, que ocupó un lugar especial dentro del penal, y también con algunos de los internos, lo que permitió un mayor aprovechamiento de la instancia por parte de todos los involucrados. Al trabajar adentro de la experiencia, igual pudimos evidenciar que existe como un aprendizaje en dos direcciones, porque si bien por un lado, al revisar los talleres pudimos conocer aspectos de la vida de las personas privadas de libertad, que nos permitieron a la vez también cuestionar los prejuicios que nosotros teníamos respecto a la cárcel y respecto a quienes se encontraban dentro de ella. Tras meses de trabajo en la ex penitenciaría, el proyecto buscó crear conciencia sobre la discriminación en diferentes dimensiones y entregar nuevas ideas que permitan abrir nuevas líneas de investigación sobre condiciones y prácticas carcelarias. El objetivo del Núcleo de Educación Ambiental, iniciativa impulsada por una alianza entre el Centro de Gestión Ambiental y Biodiversidad de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias, junto al Colegio José Joaquín Prieto de La Pintana, la ONG Bus Bien y la Municipalidad de La Pintana es enseñar a los niños y jóvenes locales a respetar y proteger el mundo que los rodea, aplicando nociones básicas de sostenibilidad y articulando los saberes locales con la Academia. Creo que uno de los aspectos más enriquecedores del proyecto es la acción comunicativa que tiene la Chile al sentarse a dialogar con los distintos actores, municipalidad y en este caso un colegio y una ONG que antiguamente era una sede de junta de vecinos. Y vamos co-construyendo conocimiento según la identidad de cada lugar, según las necesidades. El desarrollo de la iniciativa caló de tal manera entre los niños y docentes involucrados que la comunidad ha expresado abiertamente su intención de que el proyecto se extienda en el tiempo, de forma de que pueda incluir a estudiantes de otros niveles. Encuentro que esta actividad en conjunto fue bastante positiva. He de esperar que este acercamiento continúe porque hay mucho que hacer, tanto a nivel de colegio como a nivel de comuna, tal vez con niños más grandes. Entonces sería un gran aporte el de la universidad el que nos trajeran, la variedad de profesionales que participaron, el apoyo económico también de las actividades que trajeron. Entonces es bastante bueno. La elaboración de huertos verticales, el empoderamiento de la ciudadanía para enfrentar problemáticas ambientales y una educación ambiental ajustada a la realidad local, fueron algunos de los resultados que los participantes del proyecto valoraron como un aporte para la comuna. Colegio Migrante es una iniciativa que busca aportar a la superación de algunos desafíos asociados a la barrera idiomática que se genera a la hora de interactuar con algunos de los inmigrantes haitianos, que en muchos casos no saben hablar español. Así, los integrantes de la iniciativa buscaron poner a disposición, tanto de la comunidad nacional como migrante, una serie de conocimientos y experiencias para promover la inclusión social y la no discriminación, en particular en la Municipalidad de Quinta Normal, a través de un trabajo conjunto de estudiantes, egresados, académicos y funcionarios de la Facultad de Filosofía y Humanidades, Medicina, Derecho, Artes, Ciencias Sociales y el Instituto de la Comunicación e Imagen. Y ahí en realidad, en algún minuto, hablando con un profesor, surge la idea de que sale este fondo y en realidad es una muy buena opción para... siempre la discusión era tratar de sacar el conocimiento que estábamos aprendiendo en la universidad, las herramientas que se nos da en la universidad, un poco sacarlas y poder ser una ayuda en realidad social. La evaluación de las personas que participaron de los talleres ha sido muy positiva e incluso algunas personas ya piden que el proyecto se extienda para profundizar sus conocimientos sobre los idiomas impartidos. Me parece muy valioso haber tenido contacto con otros compañeros y sobre todo con los compañeros de la clase paralela que eran los compañeros de Cregol. La instancia es súper enriquecedora y se extiende desde mí hacia mi círculo porque a mis compañeras de universidad yo les comento que estoy aquí y todas sienten que es necesario que aprendamos. Entonces para mí esta iniciativa del curso fue muy buena porque yo tengo muchos papás que son inmigrantes haitianos y para mí era como mucha falencia poder comunicarme con ellos. De repente hasta me daba rabia porque me decía que le va a tener esta barrera de idiomas porque los papás sí quieren comunicarse con uno y uno también. Las distintas actividades realizadas por el equipo buscaron aportar a generar un cambio social en materia de inclusión migratoria en nuestro país para movilizar a la sociedad en defensa del derecho universal a migrar, fomentando el respeto y el diálogo intercultural, un camino que los participantes aseguraron recién comienza. Con el objetivo de fortalecer la participación y el protagonismo juvenil, el proyecto Participación Juvenil y Prácticas Mediáticas fue impulsado por un grupo de estudiantes, funcionarios y académicos del Instituto de la Comunicación e Imagen y de la Facultad de Ciencias Sociales en dos escuelas públicas de la ciudad de Santiago. Entre las estrategias que desplegaron y que incluyeron la creación de una radio estudiantil o el uso de nuevas redes sociales como herramientas docentes, destacaron el diagnóstico colaborativo sobre participación estudiantil juvenil, actualización y capacitación docente en materias como juventudes y culturas mediáticas y digitales, diseño y desarrollo de proyectos y plataformas de comunicación audiovisual y digital, entre otras. Entre las características más destacadas por los participantes estuvo el acercamiento del conocimiento generado por la academia a las escuelas públicas y el carácter triestamental de la iniciativa. Y por eso es importante que existan proyectos como el Valentín Letelier, porque permite que las universidades, que es el segundo punto, salgan de sus cuatro paredes en el fondo. Que muchas veces el conocimiento se genera y que es un conocimiento muy bueno, pero que queda ahí. Poner en valor el trabajo que podemos hacer los distintos estamentos y no rellenando una ficha para poder, digamos, calificar y ganarnos un fondo, sino que valorando la experiencia, la mirada que puede dar un estudiante que está en formación, que puede dar un trabajador, funcionario de una universidad, que eso es algo que yo siempre también recalco. Los trabajadores de la Universidad de Chile pensamos como trabajadores de un espacio donde se está pensando, donde se está creando y también nos sentimos con una responsabilidad pública en ese sentido. Ambas experiencias demostraron que, con un enfoque adecuado, es posible abarcar la participación juvenil de manera de entusiasmar a niños y jóvenes, venciendo sus miedos y abriendo nuevas perspectivas para su desarrollo. La formación de líderes sociales y de base capaces de identificar problemáticas que afecten a las comunidades locales en Bajos de Mena fue el objetivo del proyecto Promotores de la Salud y Calidad de Vida, impulsado por el Departamento de Atención Primaria de la Facultad de Medicina y la Escuela Sindical de la Facultad de Economía y Negocios. Con una participación mayoritariamente de mujeres, quienes participaron de las capacitaciones realizadas por estudiantes y académicos de la universidad, pudieron identificar problemáticas que hasta el momento no tenían presentes y valorizar además el propio conocimiento de las comunidades. Aprendimos muchas cosas, sobre todo a priorizar las necesidades que tienen las personas en sus sectores, porque si bien nosotros nos enfocamos mucho en el tema de la violencia, pero nos enfocamos solamente más que nada en el tema de la violencia hacia la mujer y hacia las niñas y niños, pero nos dimos cuenta que el adulto mayor es un grupo de personas que está muy dejado, que les hace falta mucha información, sobre todo con la parte de las denuncias y cómo denunciar cuando son víctimas de algún maltrato, abuso o violaciones. No solamente el pueblo buchis, sino los diferentes pueblos que habitan en este territorio, tienen un conocimiento ancestral valeroso, valoroso, muy rico y poco valorado. Entonces el rescatarlo y el poder darlo a conocer también es contribuir a hacer una mejor sociedad. Un componente destacado de este proyecto estuvo en la combinación de distintas esferas del casero universitario, en un esfuerzo que para sus protagonistas permitió hacer carne el sentido público de la institución. Bueno, nuestro proyecto tiene que ver con el trabajo en la base social. Lo que nosotros hicimos fue hacer primero un experimento de docencia a dirigentes, a líderes sociales comunitarias de base. Entonces ahí hubo docencia, pero no en el sentido habitual de la facultad, que uno le hace a estudiantes de pregrado o de posgrado, sino a dirigentes sociales de base con los cuales compartimos herramientas para trabajo participativo, justamente para que ellos aprendan herramientas de trabajo participativo con sus propias comunidades para mejorar sus entornos, para mejorar la calidad de vida. Y para mí, esto es la universidad, estar aquí donde corresponde, investigando la calidad de vida de las personas. O sea, si uno viene del mundo de salud, es aquí donde uno debería mirar qué es la salud, cómo la construyo, qué pasa en salud, cuáles son los reales problemas de salud. Porque leyendo paper o escribiéndole a las revistas grandes, que además son súper caras, no llegamos a nadie. Entonces, si queremos de verdad construir universidad, este tipo de proyectos son total y absolutamente necesarios y es lo que debería ser la base de la Universidad de Chile, donde deberíamos estar parados nosotros como docentes, como alumnos, como egresados, como profesionales, con la comunidad, haciendo sociedad, como comentaban acá en la actividad. Así, el Fondo Valentín Letelier de la Universidad de Chile genera año a año lazos con las comunidades, los territorios y diversos actores sociales para democratizar el acceso al conocimiento y aportar a la construcción de un Chile más justo e inclusivo. ¡Gracias!